ZOMBI APOCALYPSE Muy buenas Sky People Buen día para todos o buenas tardes Yo estoy recién despertado Así que seguramente tengo una voz media extraña Hasta que esto se vaya encendiendo Estamos aquí en el móvil Y como me gusta avisar Desde siempre este es un vídeo que no tiene Mucho carácter, bueno no tiene nada De carácter informativo sobre ningún juego Simplemente voy a responder Un par de comentarios porque ya se juntaron varios Y como saben me gusta Como no siempre puedo Poner los saludos porque ustedes sepan que Poner los saludos para ustedes Tal vez no se vea costoso Pero hay que sacar el screenshot Recortarlo, luego pegarlo En la edición y tal Cortar el vídeo porque generalmente los vídeos del Monster Legends No suelo recortarlo Para poder pegar un saludo ahí Tendría que recortarlo Lo había empezado a pegar antes en la intro Así no tengo que recortarlo Pero me parece que ahí sí De este modo es como un poquito más personal Sí seguiré poniendo saludos en los vídeos Porque ahí está bueno Porque quedan para siempre Siempre que quieran su saludo Vayan a reproducir el vídeo Pero sí me parece que de esta forma Me siento al menos yo más personal Respondiendo aquí También decirles que tengo mi cafecito acá Aprobado por mí El de la mañana Este así que Vamos a ello A ver Nos vamos aquí al estudio Y vamos a empezar respondiendo De arriba para abajo Como es costumbre Porque no voy a andar Bajando Bueno aquí Arcángel Caído Nos pone buen vídeo Y le ponemos Gracias Por el apoyo Un saludito para Arcángel Caído Santi Santi nos pone En el vídeo de cómo conseguir motores Nos pone Qué gracia tiene jugar así Pues la gracia ¿Qué le voy a poner? Porque yo suelo poner La misma que tiene Jugar con tu madre No le voy a poner eso Porque yo me voy a empezar Le ponemos Son opciones Soluciones Uy Salió ahí el Soluciones Tú puedes jugar Como más te guste Y le mandamos un saludito Para Santi Santi Redundante Después aquí En la de los motores Daniel nos pone Para eso Para que este truco funcione Debes hacer el checkpoint Antes de abrir el búnker Ya que una vez abierto Siempre saldrá el mismo premio Pero si haces el checkpoint Y pues ¿Me lo estás diciendo a mí? Porque yo soy el que hizo El truco ¿No? O sea Tengo como siete vídeos De cosas Es que no sé ¿Qué ponerle? Le ponemos un me gusta Porque yo no sé Si me lo estaré poniendo Uy aquí viene lo bueno Hola Agustina Buenos días Agustina en el vídeo De la zona amarilla Nos pone chito Amigo lentito Nos pone Gracias por hacer Estos vídeos querido Pues los hice para ti Ya lo sabes Los hice para ti Agustina está En nuestro grupo De En nuestro equipo De Last Day Y los hice para que ella pueda Farmear ¿No? Entre otras cosas Aquí nuestro amigo Monster nos pone Like bro Le ponemos un like Y de paso Aprovecho para recomendar Su canal Pásense si quieren También hacer reviews De Monster Legends Están bastante buenas Le ponemos Gracias bro Aquí Will Mora Esto es una respuesta Bro Buenos vídeos Y buena info siempre Saludos desde República Dominicana Genial Un saludo hasta allá Una cosita Tengo un problema Hago todo lo que dices Pero cuando intento Sincronizar mi otro Facebook Con la aplicación duplicada Me da error Y nunca se conecta Con la Ah esto es por No sabría decirte La verdad Contáctame por La página de Facebook Y lo vemos No sabría decirlo Porque yo esa aplicación La sé que es Dentro de las mejor citas Que hay Pero no No la he usado Ya Yo duplico de forma nativa Así que la verdad Me parece extraño Un saludito Para ti El Rigami 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 No le vamos a mandar Otro saludos Se va a acaparar Todos los saludos Del vídeo Igual que Monster También Like por allá Pues like Este Mayumi Mayumi Urko Es ese Si no me equivoco Es Talia Porque se pone Mayumi Bueno yo subí ahora Dos Debe estar fácil Hasta ahí Pues si Pues si Ahora uno Se pone Un poco más Difícil Por el avercío Estoy seguro Que es Talia No puedo verla bien En la foto Pero un saludito Talia Si sos vos Si no Pues devuélvemelo Saludos de otra persona Que tenemos aquí Podrías también Llevarte Esto es sobre Podrías también Llevarte alguna pala Para matar los corredores De un golpe También puedes llevar Ropa de la más básica Y la gruesa rota Y sacar Un que Pues si Pues si Joder Que va a salir SPSMMI SX Pues si Pero La idea Es no Gastar nada La idea Es ir Pelado Dejenme Un segundito Tomarme un traguito De esto Que a estas horas De la mañana Sin café No funciona Adel Arcángel Nos vuelve a poner Un buen video Amigo Le vamos a dar Otro like Perfecto Saluda mi brother Es un crack Bueno Chris Este Le ponemos saludado Un saludito Figuras de papel Nos ponen saludos Estoy casi seguro Que ya te saludé En un video Igual Le ponemos saludado Más que nada Por figuras de papel Me suena Aquí Nacho Nos pone Alto clima Con esas runas Pues no Y encima está editado El comentario Que habrá puesto antes Nacho Tramposo Pues no La verdad que hace tiempo Que avisé que iba a hacer Las miniaturas así Primero porque No me llevan trabajo Como verán Había dicho que no iba a hacer Más miniaturas Y ahora estoy haciendo Porque hacer las miniaturas De la review De ese tipo Me lleva literalmente Menos de un minuto Este Y no me parece Clickbait La verdad Me parece simplemente Referencial ¿No? Varios de los que ven Los reviews Tienen runas X Seguramente Entonces pues que les pongan Runas X Si les molesta Si hiero su sensibilidad Por ser recursivo Y no tener runas X Para ponerle de verdad A un monstruo Que es muy feo Que no recomiendo Bajo ningún punto de vista Que le pongan runas X Este Dígamelo Y vuelvo a armar Todos los PNG En vez de con runas X Con runas 1 Y así estamos todos contentos No le voy a poner nada La verdad Me gusta dar like Y un saludito Para Nacho Kamekase nos pone Bueno buen video El de Tepra Kamekase no puedo hacer Tu truco todavía Ese truco Que me habías dicho No se me ha dado Voy a probarlo Hayan Jalve 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 Lo pone buen video En la review de Tepra La review de Tepra Salió horrible Puto asco Muchas gracias Jalve ¿Cómo se inscribe Jalve? Jalve así Jalve Vamos a andar quejando Con una vuelta Estamos bien Un saludito De pasión A ver Luciana Esto me suena Comentario largo A ver El comentario original ¿Por qué no juegan? Bueno Este es uno De esos moralistas Es un monster Tengo que cambiar El nombre del canal Urgente Porque me van a Seguir diciendo monster Muy buenas He seguido Al pie De la lista De tu video Pero cuando Colpio la carpeta Nuevamente Y entré al juego Noté que los tickets Se habían perdido Definitivamente Y entro a ver La carpeta Y estaban ambas vacías ¿Para esto A qué se debe? ¿Qué debo hacer Para que me salga? Pues no sabría decirte Yo siempre digo Que Que el truco este De mover los archivos En el LAS de Ionar Tienen que hacerlo Atentos Para que no Cometan ningún error Deberían de ustedes De verdad Estar atento Porque están jugando Con los archivos Del juego Y en la que Algo salga mal Pues se quedarán Sin archivos Si ya Las carpetas Aparecen vacías Poco puedes hacer La verdad De esperar Al siguiente bunker Conseguir más tickets Y la siguiente vez Tratar de hacerlo Más atento Yo te digo Yo como pueden ir viendo Yo lo hago hace meses Y no me ha pasado nada Todavía De hecho Ya creo que voy a dejar De hacerlo Porque ya terminé Una moto Y directamente Agarraré lo que me dé Y poco más Le vamos a poner Respondido en un vídeo Para hacer un poco De hype Y que se vea este vídeo Un saludito de paso Para Luciano Segovia Aquí Y Tron Mega Nos pone Mega Yo ya estoy terminando La segunda vuelta Del reto Intentaré conseguir Tres babayagas Aunque dudo que pueda No está difícil La verdad No está difícil Metele garra Le vamos a poner Metele garra Y un saludito Para Y Tron Mega Kerwin nos pone Soy nivel 86 Yo me consideraba alto Pues no Altos son Altos son los 130 Altos son los 130 A mi me sale con una estrella A mi también Despreocupate Porque soy el 89 Estamos muy cerca Así que un saludito Para Kerwin Kerwin Este Kevin Basket Nos pone Nuevo Zoom Perfecto Te llevas un saludito De primer día De primera mano Sin pedirlo Muchas gracias Si decirles que estamos Acerca de los 1000 Suscriptores La verdad Y no sé Sinceramente No tengo nada en mente Para hacer Cuando eso suceda Y Que ya comienza Como a Asustarme Esto En la que seamos Mucha gente De aquí Y no sé No sé Como haré La verdad Para responder Todos los comentarios Donde es random No es cuando Ahora es el bunker O este debe ser Del video Que le vamos a poner Un like Y un saludito Para Pedro Torres La mayoría Se ve el video Viejo El primero que hice Que el truco No salió No sé ni por qué No lo borré Tengo que ponerme Ahí a buscarlo Y borrarlo Porque Está ahí al pedo Aquí Leandro Este reto Está fácil Ya consiguió Dinobolador Le va a sobrar Un me gusta Porque como está Replicando el comentario Un saludito Para Leandro Aquí Estoy totalmente De acuerdo contigo Yo no tengo Ni manillar Ni depósito Y ya Me empiezo a aburrir Así que tengo guardado Los tickets rojos Para hacer este truquillo Pues sí Es que la verdad No me parece a mí Sinceramente Deshonesto Yo cuando veo Que algo es deshonesto Lo digo Debe ser que yo tengo Mi franja de deshonesto Muy atrás No me parece deshonesto La verdad Andar haciendo el truquillo Para cambiar el loot De hecho La gran mayoría De la gente Que tenga la moto Lo habrá hecho así Me incluyo Me incluyo en esa gente Y como les digo A mí me parece Que Kepir es una empresa Que estafa a la gente Y hay diferentes formas De estafar Por ejemplo El Monster Legend Lo que vendría a ser Social Point Te estafa con los precios Social Point En Monster Legend Tiene Es uno de los juegos Con mayor rango De precios O sea tú piensas Que un Nemesis Por ejemplo Te vale más caro Que un juego De una Nintendo Switch O sea te estafan O sea te estafan Rotundamente Con el precio De lo que tú estás comprando Pero por lo menos Lo estás comprando Y te llega Y te llega Y es lo que tiene que ser Salvo cuando Los nerfean ¿No? Y tal Kepir Enlace de Ionar Te estafa con las cajas De una manera descomunal Porque la descripción De la caja dice Una de cada tres piezas Son piezas de motor Mentira Mentira Te puedes gastar 60 dólares Que no son piezas de motor ¿No? Es más Este Un conocido Con una cuenta Una cuenta embodeada Con 100 cajas Abrió las 100 cajas Y solamente le dieron 15 motores En 100 cajas Estamos hablando De que 100 cajas Es muchísimo dinero La verdad Me parece Que estafan a la gente Y que no No merecen La verdad Que uno No use Este tipo de truquillo ¿No? Le vamos a poner Hazlo Que es muy útil Quedan muchos comentarios La verdad Y yo ya quiero Entrar al Monster Legend Gracias por la lista De precios Perfecto Tyron Marquez Nos pone Este reto Está fácil Este comentario Ya no había visto ¿No? Genial ¿No? Y un saludito Para Tyron Marquez Hale Game Nos pone Es una réplica Para Kerwin Si eres nivel bajo Te salen En rango Cero Pues sí Vamos a poner Le está explicando Cómo funciona La babayaga Subida A rango A mí me sale Bueno Vamos a Comentar Respondí a esto José nos pone 13.000 ¿Cuánto es El dinero volador 13.000 18 18 caja Cuesta El dinero volador Sabe 18 acá Y un saludito Para José Que fue muy Amable En responder Si a él Le costó 13.000 Porque tuvo Suerte Y lo sacó Antes Aquí Ariel Nos pone El color Gatito Yo también Quería pintarla Así Y como No está Así Lástima Que si te quedas Sin gasolina El personaje Lleva la moto Caminando No Lástima Sería que Deje la moto Ahí ¿No? Lástima Sería que Deje la moto Y con respecto A pintarla No la he pintado Todavía No sé Que haré Con la moto Si la pintaré O no Vamos a ver Este De Brian Pérez Que yo lo había visto A ver si esto No es ilegal Te deja Ser algo ilegal Serían los Hats Cuando el juego Sea online Y los datos Se guardan En la nube Pues si Parte de eso También la culpa La tiene que Fear Porque Dice que ofrece Almacenamiento En la nube Y pone Server Salpedo Porque en realidad El juego Es todo Offline Nelson Enrique Nos pone Vaya Era que ahorré Esta vez Oro Para poder Pasar Todo Está genial No entendí Muy bien Pero le mandamos Un saludito Igual A Nelson Aquí Lol Nos pone Cuanto El dinero Volador Ya la respondí En la réplica Del comentario Es que encima La gente O sea Vayan y vean El vídeo Están las tablas Ahí Madre mía Prefieren preguntar Aquí Reinald Nos pone Y no tenías Botellas En las raciones Diarias Ah Esto debe ser Porque cuando hice El evento Y no me robé La nafta No me robé El combustible Monster Races Suelen pasar Suerte con los vídeos Son muy buenos Y de gran ayuda Muchísimas Muchísimas gracias Por todo el apoyo Y sabes lo que pasa Reinald Es que cuando Tú estás grabando Las cosas que parecen Lógicas No son lógicas Jamás se me hubiese ocurrido Grabando Porque tú estás grabando Y estás atento a otras cosas Así el vídeo Se está grabando A que no hayan ruidos externos Aquí Dentro de De la habitación Esas cosas Entonces de pronto No te das cuenta De esas cosas A veces sí A veces no Aquí Leónel Nos pone un link Al que no voy a entrar Inicio del juego Porque para colmo Lo pego mal Y como ya saben Desde aquí No puedo entrar A links No me parece azul Así que no No voy a entrar De paso Un saludito Para Reinald Que comentó Ahí arriba Un saludito Para Pablo Escobar Que ese comentario Ya lo había visto Y no Y otro saludito Para Leónel Que no sé Que puso un link Ahí la verdad Lino YouTube Nos pone Like Si te da rabia Porque no mira La parte de abajo De los cofres Es que la parte de abajo De los cofres No trae nada O sea Lo bueno está arriba Y le vamos a poner Like Un guardancito Macho Pone el puto 3 Desert Gamer Este sujeto Nos había comentado Ah es una réplica Una pregunta Cuando tú grabas Pues no Como ves ahora Estoy grabando Algo que no es un juego Y de hecho La gente que está En el grupo de Whatsapp Me oye hablar así Normal Imagínense Si hablo mucho aquí Imagínense En los grupos de Whatsapp Aquí Fernando Nos pone Vaya mierda De vídeo Veníamos bien No veníamos bien No teníamos ningún detractor Hasta ahora Se puede ir solo Con una mochila Pues solo fui con una mochila No te voy a ponerla Así que Despreocúpate Una pregunta Este es Desarri que me preguntó Si Si alzó la voz Pues no Para que vean Así estoy hablando De forma normal Y por ahí Más o menos Algo así sería Si estoy levantando la voz No me gusta levantar la voz La verdad Jimmy Un saludito De paso para Desarri que ya lo había comentado Jerry Illuminati Y tiene una foto De un Jerry Triangular Genial Me parece genial Voy a tomar otro Trajito de esto Espero no hacer mucho ruido Para tragar Porque suelen decirme Que No sé por qué Que hago mucho ruido Vamos a ver Otro poquito Otro poquito Es tuyo Eres un genio Y pues Si no Igual gracias Por compartirlo Crack Clap 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 Es un aplauso A ver Vamos a darle Para atrás Y esto me lo puso En el truco De Pues si Pues si Pues si Fui el Primero en Subirlo Gracias por el Apoyo Gracias por la bocha Y un saludito Para Camino Todos Dylan Castillas Replica otro comentario Me llevé a Tepra Oye bro Ya subiste Tu link Files al Cien Bueno Se ponen a un me gusta Se pueden hablar Aquí en los comentarios Madre mía Aquí está de nuevo El comentario De 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 la voz De la voz En general Fer Yo fui La primera Yo fui la primera En que me llegó El vídeo Y le di like Bueno Pasa que Cuando los vídeos Están así Sin miniatura No sé De que son Pero le vamos a poner Muchas gracias Al parecer Parece una niña Porque puso la primera Así que Muchas gracias Fer Madara nos pone Pensé que decía Modo porro Cabrón Un saludito Para Madara Curisita nos pone Esto ya se lo había explicado Bueno Cuayito Cuaguito Un saludito Para él Ya me tomé el trabajo Los comentarios Que yo veo Que son importantes Por así decirlo Trato de responderlo Al principio Este A ver Conseguir fichas Recoger oro Si no te dan Conseguir cantidad mínima Me refiero a conseguir oro Este Agustín está haciendo Un tutorial aquí Recoger comida Aunque tengas Faunus 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 O como sea No consigues Más fichas Si no tienes oro Gaste Los chocros Eso Cruzar Por qué Tarda 4 horas Y tiempo ¿Qué quieres que te diga? Creo que son todas Quiero mi like Este Bueno Te doy Te doy tu like No No entendí nada La verdad Pero bueno Debe ser un tutorial De cómo conseguir Que encima Ahí puso que Algo de cada 4 horas Y pues No Los retos de 2 horas Son infinitos O sea Pueden conseguir fichas Siempre y cuando tengan Si tienen gemas Y quieren ponerse a adelantar Tienen mucho oro Adelantan 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 La comida Y consiguen fichas De forma infinita Goss nos pone ¿Puedes hacer un tutorial De cómo hacer una u otro? Ah Este es el sujeto Que me pidió mi otro No sé No sé por qué se la daría No es mía O sea El panda es mío Y es el Hay mucha gente que no lo quiere Mucha gente que si lo quiere Va a ser siempre mío Y podría Podría la verdad Hacer un tutorial Pero Eso lleva tiempo Y eso se hace en el ordenador Y no No me apetece Por ahí andar grabando La pantalla O sea el ordenador Porque No tengo teclado La pantalla es táctil Tengo que andar tocando ahí El ordenador Lo tengo al lado de la tele En un mueble Que está medio altito Y tengo que estar parado Para usarlo No sé Voy a verlo Voy a evaluar Un saludito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo tengo aquí que estar aquí a la tele Un saludito para Carlos Madrid Y decirte que el sanador No me acuerdo si esto ya te lo respondí Pero el sanador Es como ajeno al juego Entre ciertas comillas Porque el sanador funciona Con lo que vendría a ser los anuncios de Google Si Google no tiene empresas Para poner que estén pagando por anuncios El sanador obviamente no te va a salir Entonces es más o menos como la energía De cuando nos quedamos sin energía Y vemos un anuncio Más o menos es así como Como funciona Así que un saludito para Carlos Madrid Pedro Álfaro nos pone todos Todos, es una ¿Soy el único que le pide el código para abrir la puerta? Pues sí A mí no me pide Un saludito para Pedro Álfaro Derek nos pone Lo máximo que saqué de motores Fue Dos en la caja amarilla Y cuatro en la caja roja Y uno de una pasada Genial Esos son muchos motores Esos son muchos motores Le ponemos una exagramación Un saludito para Derek De paso Sam 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 Osit Nos pone ¿Acaso tú eres el hermano del amigo que hace los vídeos? Te lo resumo así nomás Buena información No No Mi hermano no hace vídeos Es chico Este Gracias por el comentario Le ponemos Un saludito para Sam Osit Y no No tengo hermanos que graben vídeos Le vamos a Crisar Le mandamos directamente un saludo Y vamos a abrir los Los cosas para que me quite la notificación Pero son réplicas de De otros comentarios Este Edwin de las Cruz Nos pone Forclone ¿Qué carajos son? Ah Forclone Debe ser el que funciona aún Forclone Gracias brother Qué mal Bueno No entendí muy bien Le mandamos un saludito Pero no entendí muy bien Eh Jackstein nos pone ¿Pero funciona? Sí cabrón Funciona Sí Y le mandamos un saludo a Jackstein Este Lo acabo de probar Está parchado Esto no está parchado La verdad Ah Por eso es que puso Forclone El otro Entonces de arriba Eh No lo está parchado Ya vale Yo lo usé ayer Y lo voy a usar seguramente hoy Porque El búnker se reinicia Así que no se voy a ver Pero creerme que no creo A los niveles altos Le tocó a Jack El 110 Pues sí Sí a los que son niveles altos Pues sí Eh Un saludo para Arsenal 16k Leandro Eh Creo que replicó un comentario Le mandamos un saludo para Leandro ¿Por qué a mí no me sale el sanador? Bueno eso ya lo respondí Querían ver qué pasó con el monstruo gratis El monstruo gratis lo dieron ayer Creo Yo le dije Tengan paciencia Un saludito para Josué Eh Neko-chan Otro saludito El saludo a Brian ¿Qué pasará si me...? Esto es por la intro Esa intro salió buena Eh Un saludito para el soldado Brian Eh Jijim nos pone Llegó el pavo Eso debe ser en el minuto En el que me robaron la moto Un saludo para Haji Eh Conseguir fichas Bueno ahí está Agustín Villarba Con su comentario Un saludito Lo voy a probar de nuevo Y te digo Ah Esto es sobre Sobre el ludo Ya le digo que funciona Si no funciona Es porque lo están haciendo mal Eh Un saludito para Forklon Eh Legend No Ain Lendagain Nos pone En un idioma muy extraño Parece ser portugués Bueno Un saludito Para Ese Individuo Eh Nocturne nos pone ¿Cuál es la app para grabar Moisés? Como rompen Como rompen Con eso eh Cabrón Este cabrón está en el grupo de WhatsApp Un saludito a Nocturne Este Eh Oye Este muchacho No sé hablar portugués Me encantaría Pero no lo sé Vamos a pasar a su comentario Así olímpicamente Vamos a hacernos El que no lo vimos Eh Espero que no esté En modo Dios Pues no No estaba en modo Dios Estaba fácil Eh Quedan muchos comentarios ¿No? Y a ver Ya 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 tengo ganas de entrar al MonsterLegend Fua Vamos 27 minutos Vamos a apurar el tranco de esto Porque Me llevé a Tepra Vamos a empezar a saludar Sin abrir los comentarios Eh Un saludito para P Y S ¿No? Que nos pone tal cual Que le den por culo por mentiroso Genial Esos son los comentarios que valen la pena Eh Yoel Funes Un saludito Me llevé a Tepra Pensé que era el único Al que no le cargaba Eh Un saludito para David César Para Juan José Franco Morales Un saludito para Javier Castilla Un gol que me pidió el otro Eh Yo Pude llevar a los épicos Y a Tepra Genial Bastante bien Un saludo para Nelson Archundia Para Yoel Funes Eh Ulises Nos pone Lo ponemos a este cielo Lo ponemos saludado Un saludo muy especial A Ulises Gómez Eh Ahora te volverás motociclista Intento Eh Un saludito para Facundo Parodi Por lo que entendí Entro a la parte de arriba Hago el Punto de control Cierro el juego Copio la carpeta La pego en el otro lado Abro los cofres Si no me gusta Pego y copio Y tendría que haber cambiado Claro Claro Justo así Eh Un saludito para Juan Esteban Un saludito para Daniel Soy Que le gusta venir y trollearme En los comentarios Eh Un saludito para Facundo Parodi Otra vez Que tenemos por aquí Eres Eres un normal Pues sí A estas alturas Ya deberían saberlo ¿No? Usa el equipo A este Un saludo para Francisco Gallo Seguramente ya usaré Ese equipo En algún momento Un saludito para Luis Andronix Papu Un saludito para Mike Chaleredia Un saludito para PXP No MXPW No MXPW That nice Esas cosas se pronuncian súper raro Un saludito para Adony Rodríguez Que me pone En qué equipo estás En el mío Le ponemos Jeje En el mío En el de tu madre Le tengo que haber puesto Eh Axel Pérez Un saludito Eh Es en la noche Ah Eso es cuando me equivoqué Con el descuento Madre mía Me hicieron un bushing Por eso Eh Deja Ascatz Aponte Nos pone Saludame Porfa Un saludito muy especial Para Deja Le ponemos saludado Eh Bebé polar Empieza Bebé polar Genial Empieza a las 9pm Ya sé Pero Eh Aquí está Aquí está Martina Este descuento Lo usé Este comentario Lo usé En una intro Y no la saludé Hola Martina Hola Martina Te extraño Vale Puse Maritina Y no nos vamos a equivocar Martina Te extraño Le ponemos Martina de mis mayores Detractoras Te quiero un montonazo Eh Bebé polar Un saludo para Bebé polar Para Diego Dostin Bro El descuento En Uruguay Bueno Si Me siguen jugando En el descuento Un saludito para Light Yagami Eh Un saludito para Marga Por lo menos Tiene apoyo Pues sí Le ponemos Gracias Marga Un saludito para Marga Un saludito para CrackXD Que pone el primer comentario Un saludito para Gastón Gómez Este Un saludito para Tiranosaurex Eh Para SirPro Un saludito para Dabel Ruix ¿Cómo aprender? A Skechú A Skechú A Skechú Valenzuela Un saludito también Eh ¿Quieres pelea de Mortal Kombat 5? Eh Espera que saque la Eh Hoy sale Mortal Kombat Versus Madre mía Que tengo que volver a descargar Este Cuando tenga el petardo Ahí te juego todos los versus Que quieras Eh Un saludito para Isidro Rocafort Un saludito para Luis Sandronix A veces ya lo había saludado No te voy a saludar de vuelta Devuelve mi saludo Eh Unicor Brine Un saludito ¿Con qué grabas? Con el móvil Ya lo respondo siempre Yo sé que se refieren A con qué programa Pero me gusta responderles Con el móvil Este Chris Papps Un saludito Un saludito para Adrián Collado Hemos tenido un poco Comentarios negativos hoy Un saludito para el Pro Para Joel Funes Un saludito para Línea Gay CR Y COCAF ¿Qué es eso? Mira abajo Pendejo Eso lo ponen Porque no miro el fondo De los cofres Eh Un saludito para Luis Molly Un saludito para Carlos Ramírez Un saludito para Nacor Espinosa ¿Funciona aún? Sí Realmente Hasta los huevos Me tiran Cuando deje de funcionar Subiré un vídeo Diciendo que dejó de funcionar Eh ¿Qué más nos queda? Un saludo para Sasuke Usumaki Menudo Mezclaste las dos cosas ahí, ¿no? Un saludo para Ángel Crew Un saludo para ¿Quién más? José B. Gamer Un saludo para Alveris Gamer Hay gamers por todos lados Para Alex Android Gamer Un saludito Hey Adriano Un saludito Forclore Ya lo había saludado Leonor Fernández Un saludito grande Eh Para Cristian Un saludito Lucas Quiroz Otro saludito César Navarri También le mandamos Un saludo Y aquí yo creo que Más o menos Wilber Estar en nuestro equipo Me parece Te mando un saludito Alberto Romero Otro saludito para ti Rigobero Reyes Un saludo Cristian Chávez Te mando también Un saludito Desde aquí Que tenemos por aquí Tenemos por aquí Un saludito Un saludito Espero funcione Yo estaba buscando Los descuentos ¿Qué más tenemos por aquí? Pues ya no queda mucho más La verdad Timonky Un saludito Aquí tenemos al canje caído De Leyen Otro saludito Así que yo creo que Lo vamos a ir dejando por aquí Para que no sea más largo ¿No? Si alguno quedó más abajo Y no lo saludé Pues lo siento Pues quizás se me juntaron Muchos servidos Y son muy largos Vamos a subir Y como les digo Ya estamos cerca De los mil suscriptores La verdad Y siendo franco Con ustedes Yo lo que quería En realidad Era sortear una tarjeta Porque pensé Que ya iba a cobrar Lo que vendría a ser El primer pago de YouTube Pero todavía Pues no Así que Dejaremos eso Para otro Y ya Sinceramente No voy a ponerte De mi dinero Yo ya lo comenté antes El dinero que gana Aquí en YouTube Pues será para Comprar tarjetas Y darlas en el canal Porque no lo hago La verdad Por el dinero Así que Mientras más Actividad tengamos Entre todos Y más crezca el canal Pues más seguido Voy a poder hacer sorteos Creo yo Desde ya Les mando un saludo A todos en general A todos los suscriptores Y tal Gracias por comentar Saben que siempre Que puedo estar respondiendo Gracias por todo el apoyo Tanto los comentarios positivos Como los negativos Yo los recibo Todo en forma de amor Así que Les agradezco un montón Y nada Y muchísimas gracias De verdad De corazón Por ayudarme A hacer que esto crezca Me gusta muchísimo Ayudar Ustedes lo saben Así que poco más Estaré dejando En el link Seguramente Lo que vendría a ser Los grupos de Whatsapp Por si alguno quiere Meterse Y echarse unas risas La verdad La pasamos muy bien Les recomiendo Si es que juegan Porque si no juegan Al pedo se van a meter Pero si es que juegan Les recomiendo meterse Porque ahí hay varias chicas Y son bastante pervertidas Así que no Nos echamos unos buenos Unos buenos debates Por audios Ahí Que está genial Este Así que bueno Un poco más Le mando otro saludito A todos Espero que este clase de vídeo Les guste Haré vídeos así Más seguidos Si es que les gusta Este Y poco más que decir Nos vemos en el siguiente vídeo Seguramente Que sea por la tarde Y los dejo en el panda ¡Suscríbete al canal!